Año de quiebre. La humanidad ha pasado por varios de estos durante siglos, pero quizá estemos presenciando algo diferente. Ellos tienen un pasado, pero van por un futuro más prometedor. Llegó el momento de plantar las semillas del xilofón más allá de la realidad establecida. Ellos son cuatro. No son fantásticos, pero tienen instrumentos para la nueva revolución. Ellos son The Horribles y tirarán las partituras del poder para generar un nuevo orden mundial. Damas y caballeros, es miércoles en De Arriba Un Rayo. Y los miércoles es sinónimo de buena música, es sinónimo de éxito, es sinónimo de damas y caballeros exitosos, artistas, músicos y de todo. Así que voy a dar paso a ellos y a ellas, damas y caballeros, Los Horribles en De Arriba Un Rayo. Llegamos con este aplauso para recibir a la horrible del día de hoy, la señora Alfonsina. Una maravilla. Bienvenida, Alfonsina. Muchas gracias. Felicitaciones, como te decía en la pausa, mujer del año, además. Gracias. ¿Cuántas mujeres del año hay? Una por año. Una por año es menos por treinta, depende, no, es por rubro. Ah, porque claro, mujer del año, ¿te acordás que tenemos, incluso nosotros? Nosotros tenemos dos, sí. Esta Florencia, es Majo, por eso decía, hay muchas. Pero, Alfonsina, entre todas las mujeres del año, ¿hay una súper mujer del año? ¿Gana una de todas? Hay una súper mujer del año. Ah, bien, ¿le hay una capita? Por la súper mujer. Exacto. No, no, qué bien. Gracias, pues, gracias por irme. Ana, si querés ver a Los Horribles, si querés ver a Alfonsina, entra al canal de YouTube de Océano FM y ahí está en vivo Los Horribles. Sí, y si seguís a Alfonsina en redes, está haciendo un vivo ahora en este momento en Instagram, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, ahí está saliendo. Ahí va. Sí, ahí va. Sí, ahí está saliendo. Perfecto. Alfonsina que se está presentando en la trastienda el 6 de abril, de alguna manera dándole cierre a la gira regional de Pactos, ¿verdad? El disco, el último disco. Pero vamos a la música, después charlamos un ratito contigo y después nos despedimos con otra canción. Vamos a hacer una versión de qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer On An An. Bien, una versión de Erika Badú, de una canción de Erika Badú. Bien. Nos vamos a meter en un mundo musical ajeno para nosotros desde todo punto de vista. Así que, como decimos siempre, puede fallar. Todo es horrible. Sí, como decimos siempre, puede fallar. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 En ese momento, yo todavía no estaba trabajando como manager, me estaba representando a mí misma, lo cual me suena a demencia. Y iba con mi iPad, con mi videíto, y digo, bueno, esto es lo que hago, señor, puede contratarme. Te conviene llevar a un hermanito chico, que tenga los moquitos que ayer, a una familia muy grande. Ten fome. Ten fome, ten fome. Pero bueno, resultaron buenas cosas igual de ahí. ¿Cómo llegó la llamada a pararlo en la palusa? Por teléfono. Oh, my God. Estás tirando el ápio a la mía. A partir de un productor argentino, un productor argentino que ese sí me vio en un bar chiquito una vez, y se copó y quiso empezar a trabajar con el proyecto. Y el primer show que consiguió fue Lola. Ah, bueno. Lo queremos pila. ¿Pero te vio en Argentina o acá en el lugar? Me vio en Argentina. Sí, me vio en Argentina en un formato de guitarra y voz, que yo trato de no hacerlo. Pero él estaba ahí y le pareció que estaba, se copó y finalmente le pude traer la banda. ¿Pero entendés qué es esto? Claro, obvio. ¿Lo malo de que te... ¿Te gustaste con la banda en el Lollapalooza? Sí, sí. Claro, lo malo de arrancar con el Lollapalooza es que después cuando te digas, mirá, salió un barcito en moreno, vas a decir, pará, me traes un Lollapalooza. Vengo de Lollapalooza y me traes un barcito en moreno. Pero para el hecho de que hayan salido los shows en la Feria Brasil, incluso en el Lollapalooza, y vos hacés hincapié en que pudiste llevar a toda la banda. ¿Y eso implicó un periodo de trabajo con la banda, adaptar las canciones y ese tipo de cosas? Sí, ya tengo una banda que es estable y que viene trabajando hace un año y medio, por lo menos, y que seguimos, nada, pico y pala. ¿Fue la que habías usado para grabar Pactos, básicamente? No, porque Pactos no se grabó mucho con banda, ¿no? Fue, yo grabé bajos, teclas, coro, coso, 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 guitarras, y después se adaptó. Sí hubo baterista, ahora hay, de hecho, cambiamos de baterista, está Gastón Vivas. Pero hoy día la banda es como que va aportando, va sumando y va haciendo que crezca Pactos. No es el mismo Pactos del álbum que lo que es en vivo, porque tengo este equipazo que, ya está, me siento muy relajada. Y en ese sentido, a la hora de tocar las canciones, ¿te sugerían cosas o vos decís que es distinto a lo que son las canciones de Pactos? Se respeta el arreglo y crece. Y en ese sentido, si viene una buena idea, vamos arriba. Si viene una buena idea, vamos arriba, independiente. No, 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 no. ¿No es la que es así o así, definitivamente? Vamos a pensar cuál es eso. Yo le quería preguntar eso. La buena idea viene precedida de un señor Alfonsín. Me parece a usted. ¿Cómo sos con los músicos? ¿Sos de ser permeable a nuevas ideas o sos de... Bueno, déjame pensarlo, como hace Cuico, que dice, déjame pensarlo. Te llamo en un par de días. ¿Dónde vas a pensarlo? No, en el momento ya lo barajamos. Claro, lo que pasa es que el proyecto es Alfonsina, no es... Claro, y yo hago arreglos lo que pasa, o sea, me gusta, hago arreglos de bata o de bajo, y los canto, creo que para ellos es un poco más amigable que estar adivinando algo misterioso. Climático. Claro, sí sabremos de eso. ¿Entendés? Sí sabremos de eso. Eso me pasaba en el primer disco, en realidad. Claro, después ves la brecha que hay entre lo que tiene una en la cabeza y lo que el otro tiene en la cabeza. Y llegar ahora a un punto en el medio está bueno como... Como descubrí un poco quién soy como productora, tengo un poco más claras las ideas, y logro desde ahí, desde ese lugar, tomar las ideas de otros, pero con una idea más clara. Dijiste que para Pactos grabaste, bueno, grabaste guitarra, grabaste bajo, grabaste teclados. ¿Las canciones vienen desde diferentes instrumentos o componés con la guitarra de repente siempre o con el teclado? Soy loca del bajo y de la bata, o sea, de hacer pattern de bajo y bata. Y a veces el bajo me libera de estar en una armonía, porque vos tocas la guitarra y más bien tocas un acorde para sentir algo. Y con el bajo tocas una nota y podés disparar para muchos lugares. Claro. Y el bajo tiene algo rítmico y melódico a la vez, y es... Con eso ya... Es decir, el bajo me ha hecho componer de otra manera. Mirá que bien. ¿Necesitaste cerrar el Pactos para grabar o ya grabaste el próximo disco? ¿En qué etapa estás? Estoy... Ya tengo temas grabados y tengo otros maqueteados que estoy viendo para dónde crecen, porque estoy investigando en el mundo ese que estoy abriendo, que es medio salvaje, es la definición. Entonces, ¿necesitabas cerrar el Pactos para empezar a escribir, para empezar a componer? Sí, el Pactos ya estaba cerrado. Y sin embargo... No, como gira, como dijiste que este era el cierre de Pactos, de la gira de Pactos. No, ya hay canciones del álbum nuevo. Todo es seguir... Sí, ir dialogando, pero nunca paro de trabajar, qué sé yo. No es que cierro en algún momento. O sea, no hay un periodo de composición. ¿Vos estás...? Claro, no, estoy de tiempo. Claro, no hay un periodo, sí. Por ahora hay trabajo. Y en ese sentido, llega un momento en que decís, ya tengo las canciones, o de repente te marcas un número, X, vamos a llegar a 18 canciones, 20 canciones, y a partir de ahí, el hijo dijo, oh, no. No, no, son muchas, ¿no? No, son muchas. ¿Conozco, no, artistas? En tu vida. En tu vida, con parrón. Conozco artistas que re hacen eso y después filtran. Y yo digo, wow. Habría que ver cuáles son las que quedan afuera, a ver si realmente tienen condición de canción, ¿no? Claro, claro, claro. Pero no seas ladrón, eso no es una canción, ¿no? Claro, re ladrí. Se va mostrando a sí mismo el álbum. Si tiene que tener 8 canciones o tiene que tener 16, lo va a decir el mismo álbum, los beats que están sucediendo y que van... El hecho de que existan nuevas plataformas ayuda un poco a no tener que pensar de repente en un global de canciones. Te da la posibilidad de ir sacando canciones y eventualmente cuando llevas un número X de repente lo haces físico, ¿o no? Sí, igual yo respeto como... Para producir, respeto la idea de disco porque quiero englobar todo un universo y ir en profundidad a una sonoridad. Si lo hago tema a tema, así en temas sueltos, la investigación me queda recorta. Entonces prefiero pensar como disco pero largar como single. Claro. ¿Me interesa eso de la investigación? ¿A qué le llamás en la investigación? ¿Qué es lo que haces? Y de todo lo que pasa, yo no sé. Me voy al carajo. No, pero, por ejemplo, desde escuchar cualquier tipo de artista, como puede ser Erika Badu... Escuchar música, hacer música. O sea, el álbum que viene, el tercer álbum, el primer álbum hay una persona, hay una voz que canta. No es la misma voz que canta en el segundo. Si lo escuchaste, das cuenta. Y hay otra voz que canta en el tercero. Investigación, yo tengo que ver quién es esa persona que canta de esa manera. Y en eso estoy. O sea, estoy escuchando música precolombina abundante. Y entonces... ¿No? ¿De por qué se ríen? ¿No entiendes por qué se ríen? Me río porque no sé en qué voy a terminar. Un acto chamánico, demencial. No sé en qué voy a terminar. Estoy investigando. No, o sea, no te cerras a nada. No, 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 es cierto. Estoy investigando. ¿Qué estás haciendo, Amilka? Estoy investigando. Estoy leyendo unos libros precolombinos. Tranquila. ¿Cómo llegas a escuchar música precolombina? ¿Alguien te dijo, oh, hay una música precolombina? ¿Hay tal cosa precolombina que está buenísima? ¿O te lleva a una concatenación de cosas? Tipo, estoy acá, después me muevo para acá, me muevo para acá. ¿Cómo llegas a escuchar música precolombina? No sé, si te gustan Miles Davis y el Beaches Brew, medio que vas a ir a buscar, bueno, y nuestras raíces, por dónde pueden ir. Además de que fui a México. Bien. Y escuché cierto tipo de música peruana. Peruana en Perú y mexicana en México. ¿Es que música peruana en México? ¿En Colombia? ¿En Colombia? ¿En Colombia? ¿En donde quieres? ¿En donde quieres? Hizo escala en Perú y compró los CDs. Lo escuché en YouTube, ¿verdad? Claro, claro. No, en Perú y en México aprendí un montón de música y es como, bueno, lo que me emociona del candombe también, esa cosa percutiva y... Tribal. Tribal, exacto. Tribal es una gran palabra. Y también estoy como apuntando a eso, quiero salir de mi cabeza y entrar a convertirme en el cuerpo colectivo, de alguna manera, a ser muy ches. ¿Tenés una cosa muy rítmica en tus canciones? O sea, esta que vamos a tocar ahora y las anteriores que yo he escuchado son como, tienen como un beat ahí. Hay una búsqueda por ese lado, ¿no? ¿Te gusta la percusión aún de los instrumentos de cuerda? Total, total. En realidad yo tengo, cuando tenía 16, empecé... 17. Depende si mi viejo está escuchando. Bien. Decí 18 por la duda. Así yo puedo hacer chistes, porque si así, 16, no puedo. Empecé a salir a Milenio, en realidad. Y crecí años y años en Milenio. O sea, yo empecé a escuchar jazz después de conocer el tecno durante años. Y bajo, bombo, o sea, te va quedando ensartado en la cabeza. Y es lo que sigo buscando, como la sorpresa del beat. Seguro. Y si componés a partir de batería o el bajo, eso te lleva también. Es que en realidad, y hoy día pienso las melodías rítmicamente también. Ahora cuando escuchen el track que viene después de este single, también es como percutir con... Con las palabras. Con palabras, sí. Qué bueno. En ese sentido, el adelanto que ya has adelantado, justamente va a caer la redundancia. Hecho público. No te voy a olvidar, que es la canción que vamos a tocar cuando nos despidamos, que va a ser del próximo disco. La parte de la letra, hay una cuestión este del amor, el desamor. Esas cosas, ¿te sirven como inspiración? ¿Te ayudan continuamente? Totalmente, obvio. Lo que sea que viva, me suma. Pero esta canción es una canción que fue escrita hace como seis años y nunca me sentí preparada como productora para lanzarla. Me pareció que tenía buena poesía y que musicalmente, para arreglarla para una banda, no estaba preparada y me la guardé. Hay gente que piensa que es un tema del primer álbum, porque lo viene escuchando en vivo a guitarra y voz. Y entonces, como que recién ahora, se están uniéndolos. Así que, si vos de repente tenés una idea, una canción, y como decías, de repente estaba ahí, no estaba pronta, ¿no te das la chance de compartirla con alguien, con alguien cerca, como para que tenga una opinión? ¿No tenés esas instancias? Y te enrago la pregunta, ¿no estás pronta vos como intérprete? ¿Ese es el no estar pronta? Como productora. Como productora. ¿A qué sonaba este tema? Era como una milonga. Sí. Lo que pasa es que después lo llevé para otro lado, o sea, y entró la música electrónica, y entró, no sé, ese costado psycho, y entró, nada, todo lo que tiene, ese costado de ritual también, en el universo sonoro de esa canción, para que no fuera una cosa tan milonguera, tanguera, sino que fuera eso, ayornado de alguna manera. Se requiere una visión, porque a veces uno tiene la canción y dice, ah, está buena, la grabamos así, pero está bueno eso de que, de que digas, no, esto puede ir hacia otro lado, solo que yo todavía no sé cómo llevarlo, y no quiero que nadie me lo agarre y me lo lleve para otro lado, quiero decidirlo yo. Y la paciencia. Me parece que está buenísimo. Es como que otro te críe el hijo. Claro. Bueno, a veces con el hijo está bien, porque los hijos rompen mucho los huevos. Yo no te interrumpo. Los hijos rompen mucho los huevos. Y lo devuelvan con Dizzy. Claro, que te lo creen. Pero la paciencia para estar seis años con un tema diciendo, en algún momento va a llegar. Claro. No sé, yo con la ansiedad, no sé si me aguanto seis años con un tema y decir, ya va a llegar. haces otros temas. No, está bien, pero te admiro. Muchas gracias. Pero para el Foncino, y no tenés la instancia de repente de vos tenés, demostrarle lo que estás haciendo a alguien, ¿no te das esa oportunidad? Sí, a amigas, a gente muy cercana, sí. Pero no pueden opinar. ¿Te voy a mostrar que ya te lavo acá? ¿Tienen una urba? No hables durante la canción que es lo más fastidioso que es el que ha de mostrar la música de ellos. ¡Ay, esto es más cachante! Ya está, está. Pero no terminó. ¿Cómo te matas cuando te hacen eso? Bueno, a todos. Se te quiebra. ¿Tenés esas personas? Tengo, tengo de esas personas. Les muestro, les muestro. De ahí me guío, de ahí me guío. Ponele que mi vieja, mi vieja que tiene gustos musicales re distintos a los míos, le pongo unas músicas que me dice, ¡no, lo cagaste todo! ¡Ay, nena! O en algún otro dice, ¡ah, este me gusta! Y de repente es re experimental, o sea, ni idea. Pero, ¿creciste en un hogar musical, digamos? Se escuchaba música, se escuchaba música, más que nada para limpiar la casa, música brasilera, el taco, y después mi viejo escuchaba mucho Dire Straits, tengo esas memorias de Simon & Garfunkel, pero tampoco la pavada. Claro, ¿en qué sentido? Claro, no melómano. Tampoco escuchaba, no melómano. No melómano, bien, claro. Alfonsina, hay un tema del momento sobre lo cual nos vemos obligados a preguntarte, y es esta carta que ha circulado, firmada por todas las mujeres, o muchas, o casi todas. Vos la encabezás por una cuestión alfabética, obviamente, pero digo, parece que un montón de declaraciones fueran puramente de la boca para afuera, porque cuando llega el momento de realmente darle espacio a música a mujeres, quedan fuera de todas las grillas, o sea, obviamente es indignante para ustedes, o sea, pero, ¿qué? ¿Vos he visto como música de mina? O sea, es algo que, a mí, en Brasil veo la diferencia de eso, por ejemplo, la cantidad de mujeres músicas que están a la misma, en el mismo rango, ¿no? está Caetano, o María Creusa, o está, qué sé yo, María Betania, y Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Marisa Monte, qué sé yo, y acá, yo estoy tratando de ir a tocar a Paysandú con la banda, hace no sé cuántos años que estoy insistiendo para ir a la semana de la cerveza, imposible, o sea, ¿es que no me merezco el escenario? Para mí que no, y para mí que ninguna de mis colegas les está pasando eso, es que, no, tienen la visión muy acotada, y necesitan abrir. Claro. ¿Cómo surgió la iniciativa de esta carta? Tenemos un grupo de WhatsApp que es incendiario. Me imagino. ¿Se puede saber el nombre del grupo o no? Porque no creo que se llame Música Suruguaya Unida, por ejemplo. No, ahora es algo así, ahora es algo así. Pero ya empezó siendo así. No empezó siendo así. ¡Prendan los fuegos a todos! Se llamaba al principio. Arda, malditos. Es un, digamos, es un grupo obviamente que trasciende generaciones, porque, digo, está Rosana Tadell, está Laura Canora, está vos, está La Mañón, está La Mañón. Es increíble, porque, digo, es vergonzoso, realmente. Totalmente. Esas son esas cosas que te hacen sentir vergüenza de ser hombre, nada más. Totalmente. Las publicaciones de las grillas en este año, a esta altura del año, es incomprensible que no haya pasado... No pasa en todos los festivales, hay unos que realmente... No, pero estar dos para esta semana, recién arrancado el año, es imperdonable. Es imperdonable. Pero bueno, estamos todos aprendiendo juntos. Sí. Yo soy muy partidaria de eso, de que aceptemos que estamos en una transformación, que el error un poco es de todos, y que... y que hagamos esta transición juntos. Claro. Porque si no, es como dar un caño en la cabeza así con mucha dureza que tampoco siento que sume. Claro. Sino que, bueno, cambiemos, abramos esto, miren todo este paisaje sonoro que existe y que no están poniendo, incluso en las radios, yo si escucho las mismas bandas para siempre, me voy a quedar con la cabeza, eso, acotada. Y si me sumás algo, le vas a sumar a mi paisaje, a mi jardín de ideas. La carta los combina a los festivales a ya cambiar la grilla, no es algo que... Se cansaron de el año que viene los vemos. Ya la carta combina a cambiar las grillas. Pero ya cambiaron las grillas. Cambiaron, sí. Al toque de que se envió se llamó a un par de artistas. Pero fue después de que se envió la carta. Ojo al pio. Nada. Bueno, el arte... No tengo más ganas de tocar, vámonos. Yo lo que quiero decir es que el arte de ellas habla por sí solos. Sí, claro. Sumamente talentoso. No hay que pedir que estén en los... Ya tienen que estar. Es una cuestión de hecho. Sí. Alfonsina, vamos a repetir que Alfonsina se está presentando el 6 en la trastienda. A partir de las 21 horas la central la puedes sacar. Con banda y con temas de todas las épocas. Y con invitados especiales. Opa. A mí me quedó una preguntita porque se habló por arriba de cómo fue convocada Lollapalooza pero es lo más reciente y qué sentiste ahí arriba ahora cuatro días. Estuvo alucinante, pasamos muchos nervios. La noche anterior se me ocurrió cambiar el set así que me odiaron todos. Yo también me odié. Tuviste perfecto. Tuviste perfecto. Estuvo rey. Tuviste perfecto. Para mostrar, la que manda soy yo. ¿Qué pasa? ¿Se saben las canciones de mañana? Sí. Bueno, bueno, bueno. Voy a cambiar todas. Lárguenle esa cerveza y vayan a ensayar al cuarto del hotel perros. No, pero además, no solo, o sea, lo disfrutaste los días porque lo yo allí también disfrutaste de varios artistas. Fuiste ahora... Sí, me partí la cabeza escuchando música. O sea, nosotros fuimos, tocamos y estuvo buenísimo, gozamos. Había bandera de Uruguay, había un público argentino re receptivo, fue hermoso, un escenario que está, que da gusto, pero la cantidad de música que fui a escuchar, o sea, me volví loca. ¿Qué te volvió la cabeza? ¿Que de repente no lo conocías o que lo fuiste a escuchar y te partí la cabeza? Mirá, ya conocía, pero me volvió la cabeza como sonaba Lenny Kravitz con su banda. Fue... tocó It Ain't Over Till It's Over. Claro. It Ain't Over Till It's Over. por Dios. ¿Qué mamó con It Ain't Over Till It's Over? ¿Tuvo algún accidente con el pantalón? No, no pasó nada. No, yo esperé, pero no. Esperaba, The Big Bang, va a usarle Lenny Kravitz. ¡Vale Lenny! No la llevó a Nurapal, es una pena realmente. Bueno, ahora sí lo noto, Las entradas en hábitat, el 6 de abril a las 9 en La Trastienda cierra la gira regional de Pactos, Alfonsina, vayan todos porque está tremendo. Vamos a despedirnos con una canción con el adelanto que se llama No Te Voy a Olvidar. Exacto. Casi te olvidás. Espero no olvidarme las notas. Espero no olvidar. Puedes fallar, ¿no? Puedes fallar. Puedes fallar como siempre. Gracias, Alfonsina. No te voy a olvidar, amor. No te voy a olvidar, amor. No te voy a olvidar, amor. Y te voy a olvidar, amor, por toda la vida. Vas a quererme como bailan las hojas por un otoño guerrero. Y el viento hoy me peinó y te encontró a ti enredado en mi pelo. Vas a quererme como si abren las rosas y no la cortan los celos. Mira en tus manos y vas a partir. Abra mi espina en tu dedo. No te voy a olvidar, amor. No te voy a olvidar, amor. Y te voy a evitar, amor, por toda la vida. No te voy a olvidar, amor, por toda la vida. No te voy a dudar, amor, por toda la vida. No te voy a olvidar, amor. Hoy hay que verte como se abre el camino solo para los honestos. Como se cierne la noche sobre los injustos Brilla para el resto Voy a quererte y llevarte conmigo Serás mi mancha de blanco En mi jardín todos comentarán El hombre que en un cielo No te voy a olvidar, amor No te voy a olvidar, amor Y te voy a llevar, amor Por toda la realidad No te voy a olvidar, amor No te voy a olvidar, amor Y te voy a llevar, amor Por toda la vida No te voy a olvidar, amor Y nosotros somos obedientes Los que tenemos, estamos viejos Así que nada, bueno Pero muchísima suerte en el show Y muchas gracias por venir Muchas gracias a ustedes Muy amable Divino Bueno, vamos a una breve pausa La revolución no se hace ¡Se hace!